¿Cómo estás, senia? Digo, este... No, ya era... No, ahorita ya fue... No, ya fue... En algún momento alguno le toca... No, qué bueno... Hay que sacar la probabilidad que tú... A menos de que de repente le toque a ella a ser Jessica, porque... ¿Quién es Jessica? ¿Quién sabe? No, bueno, solamente mi mente, porque... ¿No será esto, no? Un corte, dos, faradios... ¿Qué es un faradio? ¿Qué es un faradio? No, sí... ¿Gendrios? Bueno, Henry... Eso es lo que he dicho que a los españoles... Henry, aunque el acento... Henry... ¿Qué es lo más? ¿Tú no estás? ¿Bien, no? No, usted me 많me... ¿Dónde está? Déme cinco minutos... ¿Qué? ¿Como el termómetro? ¿Dónde tengo el tele? Déme cinco minutos... denle 5 minutos a la sobra conmigo ¿qué pasó? ¿a qué llegamos? ayer llegamos hasta el valor final sí, ya tíralo, ya no sirve dos puntos adicionales a tu calificación final y lo de la mañana eso es todo, ¿no? bueno, vamos a obtener aquí la carga la carga total, ¿no? la respuesta del tiempo genial ¿qué habíamos quedado? la carga inicial era ¿qué? ¿y la corriente inicial? ¿estaba pronto? sí ¿cuál era la? ¿cuál era la? ¿qué es lo que me dan? ¿el recuerdo que era? si ¿Cuánto es? Ya va a ser como el otro viernes, que estábamos bien. Sí, gracias. Estuvo vuelto. Veía su vuelto. Gracias. ¿Veis que no se lo hicieron? ¿Este es el comporteo de cada viernes? Ah, sí. Sí, era eso. Este, creemos que nosotros te podían sacar de acá. No, cero, cico. Fue lo que hicieron, que se graficaban en cada, ¿no? No, no, no. Ay, sí. No es que así era, amigo. Está todo bien. Está todo bien. ¿Qué hace eso? ¿Ah, sí? Eso sí me dolió. Les da media Otra vez J-Mega, acuérdense que esta es la parte Real Bueno, Sigma Y luego, no, lo hago bien feo ¿Es un Sigma o una Delta acostada? Sigma J-Mega, creo que lo fuiste muy pequeño Y luego se está rechuejo ¿Quieren ser vivos? Casi Ahí está Podría ser El 6 de junio de 1966 A las 6 horas con 66 minutos S1 S2 y S3 eran Era menos 4 Más 3 ¿Qué cuota era de J? 3 I ¿Cómo se graficaba los polos? ¿Se acuerdan que se ponen? Tachecitos Es el 2 4 Tнев GIRAR ¿Quién me ha 8? Iván ¿Quién me ha 8? En eltó pulle Marcu Cierre Cap Aquí en el lector Hasta ahí vamos ¿Por qué son los polos entonces? Así en esencia Nada más Cuando el denominador se hace cero O que esa cosa Se hace indeterminado ¿Qué es indeterminación? No entiendo ¿Qué es indeterminación? ¿Qué es indeterminación? ¿Qué es indeterminación? En la vocacional Solo se pueden dar cuenta Que estaba muy infarto Me quería demostrar Que se podía decidir el tercero Nunca lo logré De hecho una de mis amigas me dijo Que estás enfermo Si es eso El cálculo ya no existiría Entonces tengo que inventar Un nuevo cálculo Nunca lo hicimos Tenía mejores cosas que hacer Tenía problemas ¿Quieres demostrar? ¿Sí? Hay una demostración Que uno es igual a cero Ah, es un peligro Ajá No, pero no No pasó No es igual a dos Ah, también Sí, es un peligro Pero hay forma de demostrar Que uno es igual a cero ¿Ves? Hoy no estás de Que uno es igual Que se va a morir Eso no se comienza No Pasa, hombre Como ayer Que nada más le hacía así Y empezaba Era esto ¿Qué más quedamos entonces? Este ¿Qué más algo? Ah, lo de cabildad Entonces acuérdense Y este de aquí Cuando Si La mayoría entonces De los polos O todos los polos Estuvieran sobre el eje imaginario Son críticas Entonces Estamos hablando de esta cosa, ¿no? Son críticamente Estables También lo pueden llegar a encontrar En libros como Imaginalmente Estables Pero Son originales Sí Sí, también es como Medio Sí Bueno Bueno, pero es críticamente estable Estas son estables Y estas son completamente Inifaz Es más, vamos a poner Que no tienen que ver mucho Después vamos a ver exactamente Que Estos de acá Sí llegan Y se estabilizan En un solo punto Buenas noches Los que son estables Estos de aquí Que son críticamente estables O marginalmente estables O como ustedes quieran ver Estos Oscilan Presentan oscilaciones Pero en algunos casos Sí los quieren realizar Por ejemplo En la transmisión De información Antiguamente En televisión O en radio Es el año del caldíquero Por este lado Sí Se vuelve totalmente inestable Eso Métalo con Esta cosa, ¿no? Lo de la estabilidad vivo O sea Una entrada acotada Da una salida acotada De este lado Les digo que se estabiliza En un solo punto Ahorita vamos a ver cómo Este En este caso Va a estar oscilando Pero si se acuerdan Por ejemplo Que habíamos visto Y hasta ustedes mismos Me dijeron Que esto lo consideran Que es estable O inestable Estable Estable ¿Por qué? La mayoría de los Los límites Para pronto Sí Entonces Pues técnicamente Aunque le dicen Que esto es marginalmente O críticamente estable Pues sigue siendo estable Porque pues no se sale De Si nos tomamos Esta Este criterio De estabilidad Pues sigue siendo estable El problema De este Es que puede oscilar Y empiezan a crecer Las oscilaciones Así a lo A lo ver Puede ser como Esta Esta aquí Y yo no le empiezo A jugar Y se van los polos Para acá Prila ya la agarra Ya regresa A los polos Para acá La agarra Porque se empieza a reír Y se empieza a reír Y se empieza a reír Y estabilizar ¿Ve? Eso es lo que van a ver Después en control Sí, no En algunos casos Para estabilizar El sistema O que el sistema Llegue al comportamiento Que ustedes quieran Es muy probable Y aprendan Que es eso Que Muchos alumnos Tienen problemas Que dicen Que es un ¿Cómo se llama? Que un sistema Es estable Porque tiene Un buen comportamiento Pero bueno En relación A qué Si yo quiero Que oscile Si yo quiero Que el sistema Oscile Es estable De acuerdo a esto Pero según Esta cosa Este criterio De los polos Es críticamente O matinalmente Estable Como que No 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 lo vayan A juntar así Como que Tiene un buen El comportamiento No Más bien El comportamiento Que uno Desea Que tenga Otra cosa Que vimos ayer Para hacerles La repasacización Ya después Lo voy a Lo voy a Repasar Este Valor inicial Por favor ¿Cómo era Lo del valor inicial? El límite Tiende a cero A infinito Digamos en este caso Q de cero Que lo tenemos Ya Pero pues técnicamente Hay que sacar entonces El límite Cuando S Tiende a qué A infinito Porque están Voltadas Pero no Debería ser S Por Q de S Y no necesariamente Puede darte otro valor Es más Puede llegar a ser Que te den esta cosa Que llegue entonces La función de transferencia Y no les den Condiciones iniciales Y así Mágicamente Les pregunten Fátima Este No te veo Las tres volteas Ahora ¿Quién le hago? No serían las cuatro Ya metimos a Beti ¿Quién? ¿Quién le empezamos a Hector Móvil? ¡No! ¿Quién le hago? ¿Cuándo nos ponemos El baño? ¡No! Ya llegamos a eso Hector Lo voy a chill ¡Bam! Límite Sale Entonces Si sería S por Q de S Pues técnicamente Lo ponemos Si quieren aquí De morado Vamos a multiplicar S por todo eso ¿Vam? ¿Qué pasa? Con estas F Se mata Adiós Y luego entonces Tenemos que sacar El límite Cuando S Tiene a infinito ¿Aquí cómo podemos Sacar esto? Cero Infinito al cuadrado Más ocho veces infinito ¿Cuánto da? Indeterminado Pues infinito No es indeterminado No Cero Pues que no se puede Evaluarse No O sea Para que me hablo De los límites Porque a mí a veces Me cuesta mucho trabajo Entender los límites Y yo creo que Algunos de ustedes También Pero lo pueden encontrar De esta manera Estas ya se fueron Entonces dicen Bueno aquí tenemos Algo muy grande Más algo mucho más grande O no más bien Es que lo iré a ser Más grande Más ocho veces Algo muy grande ¿Qué les daría Todo este término? Bueno muy grande Otro infinito Entonces ¿Cuál es el valor Sobre un número Muy grande? Indeterminado Indeterminado Pues sacan la mano Después ¿Qué pasaría Si tienen algo así? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia cero? Eso es como Yo tengo los límites No sé si les ayude En algún momento Porque la neta Si se los hace Si se los hace Así matemáticamente Luego se quedan con ¿Qué dijiste? Ese Entonces ¿Cuándo da el valor inicial? Cero Ya lo teníamos acá Pero les digo Puede Venir En algún momento De la Transferencia O esa función Y que les indiquen Bueno ¿Cuál es el valor inicial Del circuito? Dada la función De transferencia Ah entonces Vienen Aplican lo de valor inicial Dicen bueno Cero Y a lo mejor Eso les puede ayudar Entonces para encontrar Este la ¿No? Ah El valor inicial Claro Es cuando Reconarían la función De transferencia Pero no la Conferencia Exacto Y cuando vamos a dar Entonces No No siempre No siempre Puede existir En algún punto De estos Que cuando evalúes En infinito Te dé otro valor No necesariamente Cero ¿Y ahí ¿Qué te hicieron Si existen Para darme Si sea aplicable A lo de valor inicial Ajá ¿Cómo Identificar Hay Hay clases De Funciones Que no se puedan Submitir Si llegas a A obtener Una función De transferencia O bueno Más bien Esa función Es una función De transferencia Se puede evaluar Siempre Para el valor También Para cualquier función No necesariamente Debe de haber Debe de haber Debe de haber Venido De un sistema LTI Lineal Invariante En el tiempo Debe de venir Desde ahí Si llegamos La función De transferencia Solamente va a aparecer En ese tipo De sistemas Son lineales Invariantes En el tiempo Si no aparece Si son sistemas No lineales Muchas veces No sé No Más bien Nunca Pueden hablar De una función De transferencia Esto se acuérdense Así es Que va a ser Entonces Para sistemas LTI Hasta ahí Ya llegamos ¿Cuál es el ejemplo? Oh ya está No sé No No se puede evaluar Si se puede ¿Quién sabe? A lo mejor Que se No sea El sistema LTI ¿Qué es el LTI? ¿Qué? La idea La invariante En el tiempo O a lo mejor Que también Esto viene Junto con Pegado Que traiga Un sistema Que sea Monocausal Monocausal Pueden llegar Pueden llegar A dar el caso Pero No Existe Alguno ¿La real? Que estos límites No existan ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos ver También la gráfica Ya para resolver Todo eso Y que vean Esta onda ¿No? O sea Acuérdense Que esto Les indica Entonces Que se va A estabilizar O está Acotado Que va A llegar A un valor Puede ser Por ejemplo Voy a pintar Alguna cosa Que viene Y va creciendo Y de repente Se queda ahí ¿Va? Entonces Existe un valor Que está Acotado O sea Finalmente Cuando el tiempo Crezca Durante mucho tiempo Que haya pasado Mucho tiempo Este va a llegar A un valor Ahí Fijo Es estable Puede pasar Entonces El otro caso Que esté Oscilando Pero se mantiene Dentro de esos límites Que también Este no pinta Muy bien ¿Por ejemplo ahí Que nos diera La función de transferencia De De No Esa sí Esa sí Esa es ¿Cómo? Por ejemplo Que nos diera La función de transferencia Correspondiera A una Conincial Positiva ¿Dónde Se acota Esa ficha Tiene un valor final Exactamente A lo mejor Valor en cero Pues sí puede tener El valor inicial Pero al final No necesariamente Porque puede llegar A ser inicial A lo mejor Todavía no hay Pero necesitamos Hacer la otra parte O sea Necesitamos llegar A la respuesta En el tiempo Lo que está esperando Acá Lo veo desesperado Ah sí tiene razón Me pongo Alguien extraño Para distribuir No No veo eso Porque me daría miedo Entonces Ya me daría pena La verdad Entonces Salga 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 Valor final Una posición Se quitaba Bueno En esta onda Si tiene que ponerse así ¿No? Cuando el tiempo Tiende a infinito ¿Cómo es el límite ¿De qué? De cero Tiende a cero De este Q de S ¿No? En este caso Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pasa exactamente lo mismo La S va a multiplicar A todo esto Va S con S Ahora entonces Este límite Si se puede evaluar ¿No? Cero más cero Cero cuadrado Más ocho veces cero Cero Más veinticinco Vincos cero Ciento cincuenta Vincos cincuenta Vincos cincuenta Vincos- Eso te dio poderes Ya no es causada Ya no es causada Ya veo el futuro Ya lo tiene Lo saqué todo Ya lo saqué todo ¿Viene deprimido? ¿Viene la depre? ¿Que creías que? Es que con el cobrado Después se fue ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esa técnicamente no sería la función de transferencia Eso iba también Bueno, ya borro esta onda de aquí Esta onda ya es la que va pronto Podemos dar cuenta cuando Y más o menos puedes hacer Bueno, ya en caso de control ¿Qué puedes hacer para... Bueno, la primera El primer criterio de posibilidad es que Por ejemplo, en este caso nos hubiera parecido positivo En la parte real Luego dices que esta cosa va a ser inestable Así Es estable En la parte real En la parte imaginaria no hay problema Ahora se hace esto Bueno, esta onda originalmente ¿Se dan cuenta? Sería eso así, ¿no? U de S es igual a 150 Por S cuadrada más 8S Ah, 25 Por 1 sobre S, ¿no? Sí Sí Es originalmente ¿De dónde venía esta cosa? ¿Cuál es? Papá Todo eso ¿Cuál es? Habla, habla, habla Habla, habla Habla, habla Habla, habla ¿Esta? No Esto ¿Esto cómo lo convertíamos entonces? Me estoy refiriendo a ¿Cuál sería mi valor de entrada? X de T Yo quiero tener Q de T ¿Cuál era? 300 por 300 por el escalón, ¿no? O sea, cuando ustedes ya bajan el switch Oiga, por favor, yo quiero presentarte Cuando ya le bajan el switch ¿El switch de luz de T ¿Apareciendo o no? Para, por cuestiones de facilidad Sí Lo hacen aparecer muchas veces ¿Esto es el switch? Bueno, sí es matemáticamente posible Es más fácil evaluarlo Y además que sea un sistema de este tipo Porque si no, quiere decir entonces que viene encendido Desde el inicio de los tiempos Entonces Ya viene con carga Ya viene con todo eso Si quieres hacer el análisis Más bien tendrías que poner Diferentes condiciones iniciales Y considerar entonces que tienes una U de T Sí, empiezas a hacer un desgordio Pero para que sea más sencillo Y lo puedas analizar como un sistema LTI ¿Sí, no? ¿Quieres juguito de maldad? Si quieres Bueno, ¿cuál sería la transformada de la plasta? ¿Listo? 300 sobre 100 300 sobre S, ¿no? Ahí está en la plaza Ya lo pasamos para acá Esto ¿Se da cuenta que lo pudiéramos poner como 1 sobre 2 veces S cuadrada más 8S más 25? Por 300 sobre S Sí Ah, caray Sí Lo estoy separando Sí Esta es mi entrada Se hace ¿Por qué le hice así? Lo paso de una vez para acá Pero tengo que mover esa cosa Q de S Nos quedaría entonces 1 sobre 2 veces S cuadrada más 8S Más 25 Multiplicado por X de S, ¿no? Donde X de S Va a ser igual a 300 sobre S, ¿no? Y ya lo tenemos acá arriba Sí Vale ¿Para eso? ¿Para eso te pasó? ¿Qué? Sí 300 entre 2 No Desde ya el año 150 150, ¿sí? Hasta ahí no tienen aquí el problema ¿Dónde están 150? Porque sí, de repente Como te dicen ¿Y esto qué pasó? Pues es 300 Y ya nada más hago aparecer el 2 Para que quede igualito O sea De este no he hecho modificación alguna Sigue siendo esta de acá ¿Va? Ya nada más la separé Ya Esto lo puedo ver en esto Q de S va a ser igual a H de S Por X de S, ¿no? Esto Se duermen ¿Qué pasó? ¿Por qué? Para que aparezca el 150 ¿Qué podríamos poner? A partir de que ya sabemos que X de T Era 300 U de T Y es la transformada de la plaza Que esto no debí de ponerlo así ¿Qué va a pasar? Porque sé que la transformada de la plaza Es la entrada Y yo le metí Ese agotaje de 300 Y el Twitch Me daría 300 sobre S, ¿no? Bueno Entonces Tengo originalmente Esta de aquí ¿De dónde vino? Ah, pues sería esto Multiplicado por 1 entre S ¿Pero qué me hace falta para Para convertir A 300 sobre S? ¿Qué? ¿Ya la metí? Tengo 150 ¿Qué necesito? Para que se convierta en 300 Multiplicarlo por 2 Multiplicarlo por 2 Entonces Si yo multiplico acá por 2 Tengo que dividir entre 2 Para que no se Desequilibre la ecuación Entonces Pues Si meto aquí Multiplico por 2 entre 2 Estoy multiplicando por un 1 No sé ¿Modificado? Mualquier cosa por 1 No sería mejor Vesta nada más Como el inductor Porque Si no sabía Verlo como el inductor Porque al inicio Lo que hicimos Fue simplificar Con el inductor Si simplificamos Si simplificamos Exactamente No No lo puedes ver Como el inductor Porque necesitamos Esta que es nuestra entrada Así que ahí ya Es interducir Dependiendo de lo que tenemos En la función de transmisión Ajá A partir de la función de transferencia Quiero que vean esto entonces Porque eso también Es bastante importante Y ya después Lo van a ver En control también Ya con más calma Porque Fíjense Aquí lo que pasa Al principio Le digo una cosa Yo lo voy a repetir Y a veces con otros nombres Y se la repite 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 Exactamente Pero es exactamente Lo mismo Además es cuestión De repetir Y repetir Y repetir Va Otra vez entonces Este 150 Lo multiplico 2 por 2 Entre 2 Un 1 ¿No? Entonces Del lado me queda 300 Y del otro Me queda el 2 abajo No he hecho Ninguna modificación Originalmente Entonces sé Que la transformada De la plaza De la entrada Es esta ¿Sabes? Por tanto Esta Entonces va a ser esto O esta onda Porque aquí ya tengo El 300 Entre S Que sería X de S ¿Va? Ya me quedó esto así ¿A qué quiero llegar? A esto H de S ¿Qué es? Originalmente En el tiempo En el tiempo Es decir Es como Es QDT Ahora sigue Con todo Convolución Exactamente Aquí está En la plaza Nada más multiplican Es una Es una Convolución De funciones Por tanto Si quieren hacer Una convolución De dos funciones Transformen cada una A la plaza Y las multiplican Y el resultado Le hacen la transformada Y fácil Que es lo que vamos a hacer Ya no tienen que hacer Ese integral Porque es una Mentada Tenía que haber quedado Bien difícil Y así siempre lo he hecho Quiero pasar lo más Para que prefieras Me encuentro Tengo 150 Tengo 150 entre S Por esta cosa Saca nada más Queda esto Por uno Entre S Pero Originalmente Tú sabes Tú sabes En tu entrada Esta batería Con este Switch Va a ser XDT Igual a 300 Puro de T Y usas Cuando bajas El switch Es T igual a 0 Y entonces Te sale Un escalón Transformando Con la plaza Esto va a transformar Desde el tiempo Al Al espacio De la plaza Te quedan 300 entre S ¿No? Sí Va ¿Y allí Que te haría falta Para encontrar 300 entre S? Por 2 entre 2 2 por 150 Te da 300 Y 2 por todo esto Te da el 2 por todo eso ¿No? Entonces Separa Y ya Te queda bien Entonces Por eso Ves esta onda Y ya te queda Esto Y esta parte Entonces Te queda como Convolución ¿Y qué viene? Porque esto es ya Lo último Que vamos a ver después En bloques ¿Se acuerdan Que habíamos visto Alguna cosa De aquí? Q de T Vaca Y X de T Vaca Entonces Su sistema Es este Su entrada Y su salida Y todo el mundo Es el ¿Qué es H? ¿Se acuerdan? No No Es el sistema La respuesta ¿A qué? Exactamente Así Dile La respuesta A cuenta Del sistema La respuesta Se aplasta En el ¿Cómo está? Si no lo no existe Y la una En realidad Y se hace Recuerden 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 que Esta onda Es una caja Negra Muchas veces Entonces Para identificar Un sistema Y lograr Sacar esto Van a meter Una entrada Y van a medir La salida Y van a medir Y van a medir Van a medir Estos valores A lo mejor Matemáticamente Generan las funciones Con respecto Del tiempo O sea Dicen Bueno Tengo un escalón Unitario Ya sé que Es U de T Meten por ejemplo Aquí U de T Vale Y entonces Acá la salida Van a obtener La salida Con respecto De la U de T En el tiempo Y ya lo grafican Y a lo mejor Sacan la función Esta Y de T Es más Ni siquiera le pongo Eso Pongo Y de T Y entonces Transforman ambas A la plaza Para ya no hacer Convolución Para ya no hacer La convolución Además de que No se va a poder Porque necesitas Este Que la convolución Como que inversa No existe Entonces pasan A la plaza Y allí Si se vale H de T Simple y sencillamente Por aritmética O perdón Por algebra La salida De la entrada Que es eso La función De transferencia A esto De hacer pruebas De entrada Con salida Se le llama H de T Identificación ¿Cómo Relacionar Relacionar Diferentes salidas Con 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 Centradas Perdón Diferentes Las salidas Con sus entradas Para poder Entonces Modelar Porque hay veces Que los sistemas Son tan complicados Que mejor Es mejor hacer esto Hacer algunas Aproximaciones Y obtener Entonces ¿Qué son? El muestreo No Más buenos Algo Sin vivir Pero El muestreo Técnicamente Lo estás haciendo Con esto Porque estás tomando Valores En diferentes momentos Del tiempo Pero son Impulsos Que realmente Ya tomas Pulsos Pero lo puedes Aproximar Entonces Técnicamente Si tú metes De este lado De esta De No lo conoces Ya está ¿Tú metes Delta DT A este sistema Tú no vas a obtener Ah, yo Tú Direct Para eso Si Estaba Esta estuvo Muy buena La pregunta De Nada más Puede llegarles A generar Problemas Difíciles Por eso Como ¿Por la No ¿Está en serio? Es del ¿Sabes? No A ver Convolución De cualquier función Con Delta De Dirac ¿Eh? ¿Cómo? Es la función La convolución De cualquier función Con Delta De Dirac Es la función ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces Con el muestreo? Existe una cosa así Que se llama muestreo ¿No? Más o menos Si lo han escuchado De todas maneras También ya se los había mencionado De que no se hagan Pero a ver Son Delta Son valores Infinitos Que acuérdense Que por ejemplo Tengo la función Y llega ese valor Y ¡pum! Se queda ahí La fotografía Entonces vamos muestreando Esos valores De la función Si va haciendo esto Lo va muestreando Por cada tilde Entonces Si ustedes utilizan Una Delta A este sistema Hagan de cuenta Que el sistema No lo conozco O más bien No lo conozco Si ustedes llegan A meter Una Delta Al sistema El valor Que les va a dar A la salida O más bien La salida Es La función La respuesta Al impulso Por eso te dije Que te iba a generar Problemas Pero eso realmente Por eso se llama H de T Es la respuesta Al impulso Del sistema ¿La convolución Después se vuelve Para ¿Cómo que? Para ¿Para 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 La convolución También es una Multiplicación En la corriente Igual que ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sé que no le van a entender A la primera Lo van a volver a repetir En el control Al menos Es más o menos Le van a Van a Pero es eso Y técnicamente Toda la ingeniería Se va a hacer ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿No va a dar respuesta? No ¿No va a dar respuesta? Jamás ¿Ah? ¿No va a dar respuesta? Ya me chingué Bueno, me hicieron un poco de sacodo Y me dio mucha desacodo No, tú lo voy a decir Sin miedo a Alexis No, sí, yo Soy como Pero no le digo ¿Por qué? Pues luego lo también La primera No va a dar respuesta No va a dar respuesta Vamos a verlo Entonces De todas maneras Ya en el momento que le dije ¿Cuál es HDS? De nuestro sistema 1 sobre 2 1 sobre 2 10 cuadrados 8 veces Y más 25 Esta es Esa ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Vas a reprobar? ¿Vas a reprobar? Ahora Aprende ¿Cuándo piensas terminar todo el libro? Jamás en la mitad No se puede terminar este curso Bueno Que le ponga un par O un lanzo Diga Ya me aburrí Ah Una semana Y termine ya el Tercer parcial ¿La segunda? ¿Pero cuándo? No, la segunda de diciembre ¿La segunda de diciembre? No, la primera de diciembre Hasta ahí ya Hasta ahí la dejamos Ah Se van a volver locos ¿Cuántos piensas pasas? Ah ¿Qué pasa? ¿Quién le cae bien? Más bien Déjame ver Nécturin Ya no se me ve Eso y tal Ah Me preocupa Que te estás emocionando mucho Con las O con les Más bien Sale ¿Vas? Entonces Vigan De guama Un poco Un poco Oiga Un poco Tengo 36 Un poco Un poco Otra vez Pues implica esto Por Un uno O sea, esto que tengo aquí Multiplícalo por un 1 ¿Se afecta? Si multiplicas algo por un 1, ¿se afecta? No 2 entre 2, ¿cuánto vale? Pues 1 Multiplican por 2 entre 2, o sea, por un 1 Quedaría Este por 150 por 2 300 2 por todos estos 2 por todos estos Tengo más preguntas ¿Qué pasión? El valor final No lo entendí ¿De dónde está el 8 y el 25? El aire blanco ¿Cuál? Fácula El 8 y el 25 lo hicimos ayer Si quieres no pude venir Ahí está el video, no lo he subido Lo subo al rato ¿Qué pasas a estas dos? Bueno, si el número de valor final ¿Qué tiene el valor final? Esa parte no me Ah, tienes que evaluar este límite Cuando tiende a cero De ese por estas cosas ¿Por qué eso? Pero eso es lo que ¿Por qué ese tiende a cero? Y arriba tiende a mi pregunta Ah, esto lo debían de haber estudiado Se lo sé bien ¿Cuál? Porque fue cuando me pidieron la clase una semana Hace una semana Es decir, ¿tienen que revisar? ¿Cuándo? Ah, para sacar tú de ese No, no, no Lo de Menia Faltaba nada más valor inicial y valor final No, no Se lo sé bien No, no vine No vine, no vine No Se lo sé bien porque trabaja con la tarea No te hago más feo Son propiedades adicionales de la transformada de la clase Se utilizan mucho para sus temas ¿Sí? Es de lo que decíamos Ajá Te va a dar un valor Ya lo que estábamos hace rato discutiendo es ¿Qué va a pasar? Dependiendo entonces ¿Dónde se encuentran los foros? ¿Cuáles son los foros? Los valores que están los foros Se indeterminan Ok, ahorita Entonces, ¿por lo de estos vienen de la realidad? ¿Por eso? Hagan esta parte Ok Voy a subir en estos dos videos Que ya viene todo así resumido ¿Cuánto mes te la resuma? ¿Cuánto mes te la resuma? Hoy Hoy Seguro Ahorita no está de ir No, no terminamos Viene todo Desde la 1 hasta la 10 ¿Seguro? No No Pero ¿Todo? Sí No Pues es todo lo que hemos visto Aquí viene todo ¿Por qué se vuelve a estudiar? Debes de estudiar durante todo el tiempo ¿Ya ganas el examen? ¿Ya no haces nada? Es más, te vas de borracho No, no lo creo Por eso siempre reprueban Por eso siempre reprueban En el último momento De estudiar al último momento No te preocupes Revisar esta parte Aquí estoy dando todo Todo lo que hemos visto Desde el primer Desde el primer segundo Que nos vimos O sea, hace un ¿Hace un qué? Hace un semestre Hace un semestre No, desde este semestre Nada más Ya quedamos con todo esto ¿Va? Sí Ya no hay ninguna otra pregunta Porque ahora viene ya Cosa más loca Y ya Mariko Ya se está desesperando Salve Vamos Ya tuvimos entonces Esto Ya sabemos Valor inicial Y valor final Pero no sabemos exactamente Todo Todo el común También De hecho Desde ayer Entonces Revisamos Que esto Se trata de resolver Una ecuación diferencial La tienes más o menos Por ahí Para que vean Más o menos Desde el segundo Minus Esta onda Con estas Posiciones iniciales Es ¿Quiere que era ¿Quiere que era la diferencia? No La La ecuación diferencial Entonces ¿Quiere que era la diferencia? El cambio 4 0 1 No ¿Quiere que era la diferencia? No Ya directo ¿Quiere que era la diferencia? ¿Quiere que era diferente? Pues la supuesta al revés Chego Ahí está ¿Quiere que era la diferencia? Bueno Ponga la ecuación diferencial Para que vean ¿Tú, mi prima de T? ¿Se acertas o qué? ¿Por qué tú me ibas a decir aceptas? Más 1 en T. O de T. Definitivo de entrada 1 de T. Vamos a ponerlo cuando hay 5 de T. Va. Espérate. Esto salió de acá. De esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que describe a este circuito. A partir de aquí. También la transformada de la plana les va a ayudar a resolver esta cosa. ¿Estás? Queremos resolver esta ecuación diferencial. Ya en ese mes pasado ustedes vieron cómo resolver este tipo de ecuaciones. Estas son las ecuaciones diferenciales. Estas. Esta. A ver. Edo. ¿Qué era Edo? El anuncio diferencial o la dinámica. Estas son las ecuaciones diferenciales. Estas son las ecuaciones. Estas son las ecuaciones. ¿Quién tienen de especial estas ecuaciones? Las podemos trajer, ¿verdad? A ver. ¿Esto es el ecuación diferencial o la dinámica? ¿Cuál es el segundo? ¿Se gustó el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Puedo ver de esta manera? Es ordinaria. ¿Cómo se llama homogénea o no homogénea? No homogénea, ¿por qué no termina en cero? ¿Está igualada a cero? No está igualada a cero. ¿Está igualada a cero? No está igualada a cero. No te metas así. Sale. Va. Para resolver ecuaciones diferenciales también pueden aprovechar la plaza. ¿Por qué transformamos entonces esta ecuación diferencial en la plaza, no? ¿Cómo la transformamos utilizando las bases apaladas, no? Suponiendo entonces que las condiciones iniciales son nulas o igual a cero. O sea, Q de cero es igual a cero. Y de cero es igual a cero. Q prima. Nos quedó algo así, ¿no? Ls cuadrada por Q de s. Más R s por Q de s. Más, sumen c por Q de s. Igual a x de s, ¿no? Sí. Transformada de la plaza, pero con condiciones iniciales nulas. Aunque no son nulas, hay que ponerle entonces todo lo que sigue. De una de las, ¿cómo se llama? De las propiedades de la plaza. Esto es algo que yo digo, ¿no? Sí, va a ser tedioso porque, por ejemplo, esta proviene de Q de s menos este, s. Sí, la s va, ¿verdad? Sí. Q de cero menos Q prima de cero. Esta nada más, por lo menos, para esta. Esta nada más es con esta y esta, pues no tiene nada. Pero en el caso de que las condiciones iniciales son nulas, este y este, para el arras. ¿Vale? Y ahí sabieron. Entonces, ya te la resumí rápido. ¿Te gustó? Uy, me encantó. Y ahí viene, ¿va? Sás. ¿Va? Pero ya llegamos a Q de s. Necesitamos Q de t. Ya sabemos más o menos cómo se comporta al inicio y al final. Pero necesitamos ver cómo está algo. En algún momento eso nos ha de importar. Hay que hacer la transformada inversa. Yo le dé a menos uno. Hay que sacar que... ¿De qué cosa? Ya no de esta. Y no exactamente de esta de aquí. O sea, ponerle de un. Pero entonces tenía la final, ¿no? Sí. ¿Qué es la respuesta? La entrada 300 U de T. Sí. Entonces hay que ponerle 150 sobre S por S cuadrada más 8S. Más 25. Sás. De 150 lo podemos sacar, ¿no? ¿Qué mancha de vos podemos sacar? Pero nada más vamos a pensar. De las tablas. Y esa sí ya también se las semé. Pero no me insulten, por favor. Baja. De las tablas. ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Se parece a alguna? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se parece a algo? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué se hace? Siempre se debe de llevar esto a formas, por ejemplo, de 1 en S o 1 en S más A. Una forma conocida que venga en las tablas. Con 1, 2, 3, 4, 5, como con 6 es más que suficiente para eso. Ya luego aparecen unas cosas bien exóticas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos en una de esas. ¿Qué hacemos? Hacemos la morigua. Fracciones parciales. Fracciones parciales. ¿Se acuerdan eso de fracciones parciales? Sí. Porque yo no... Si no estoy sincero, no. O sea, 150 entre S por S cuadrada más 8S más 25. No lo recuerdo. Toma. No es gusto. No, no es mejor. Es A. A de S. ¿Qué tienen que revisar? ¿Por qué es A de S? Ah, no, no avienten así. ¿Por qué? ¿De dónde salen? No es que me importa. Es cuatro. Cuando me hablan así al mismo tiempo. Hay cuatro. Pero vamos a explicar. Es el primero. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde sale? El denominador. ¿Qué tiene el denominador? ¿Qué? ¿Qué son? Raíces. ¿Raíces? ¿Qué son? Raíces. Los que dijo... Ah, acuérdense de... Sí, el denominador. Hola. ¿Sos los polos? Entonces, ¿de choques de los polos? ¿De los inestables? ¿De los... ¿De choques de los polos? ¿De los... ¿Qué es el denominador? Ah, está bien. ¡Hola! De los que dijo que... ¿De choques de los polos? Necesitamos, dependiendo de los polos, Es que les va a salir esta onda. Si es un polo... Ahí es donde vienen, no sé, las... Ahí salen las raíces... Las... Las diferentes formas de las posiciones parciales. ¿Cómo dije? Los casos. Si es un polo real... ¿Qué hacemos? ¿Qué fue el primero que me dijeron? Ah, entre ese. Ah, entre ese. Es uno... Entre el primer polo. Ah. ¿Cuál es el polo real, Dico? Bueno, es un polo real... Y no repetido. ¿Qué es el polo real? 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 Sí, los complejos conjugados. ¿Qué se hace ahí? Ahí sí ya no sé. Trinomio cuadrado lo del... Perfecto. ¿Nos damos unos guajados? Ahí sí ya no se... No pelíen. Pone... V por S más C. Entre lo que les va a dar el... Esos dos polos. 8S más 25. Y ya... Muy bien, también en todo eso... Viene esta parte de fracciones faciales. Para que lo repasen y lo vean. ¿Qué le ve? Sí. Sí, viene. Viene un... Bastante bueno. Viene así como rosita. Y este está buenísimo. Ahí vienen todos. ¿Ya te vas a meter ahí o qué, Héctor? No sé si se pudiera. O sea, esto... Lo podemos llevar a esto, ¿no? Y a esta. Esto es lo de fracciones parciales. No. No me pique. Va pronto. Raíces reales y que no se repiten siempre es así. O sea, la constante es sobre la raíz. Sí. Si tuviéramos S igual a 1, a lo mejor sería entonces S menos 1, ¿no? Sí, es al revés. Si uno de los polos fuera 1, realmente tendríamos entonces abajo un S menos 1, ¿no? Que viene de menos. ¿Sí? No, a ver otra vez. Si uno de los polos fuera 1, aquí abajo tendríamos que poner entonces S menos 1. Ah, ya tenemos 0. Tenemos 0, entonces sería S igual a 0. Ah, ok. Y ahora tienen polos complejos conjugados con las raíces del denominador. Son complejas conjugadas. Una cosa aquí bien violenta. Y eso. Si nos aparece esta cosa. Va pronto. Agarra. Lo pasa para acá y le ponen constante por S más otra constante. Sí le pasa eso. Si bien es una cosa así, no la puedes separar, por ejemplo. Es eso de que derivamos el de abajo y el de arriba tiene que ser un grado que no va a poner. Exacto. No es un grado. Siempre para que sea una fracción propia, el grado de este debe ser menor que este. Las imprompias, el grado de acá arriba, es mayor que el denominador. Basta con que sea uno menor, puede ser dos menores. No, podría llegar a ser dos menores, pero basta con que sea uno menor. Si son iguales, tienes que hacer división de fracciones. División algebraica. No, por ahí solo te llega. Ah, qué llego. Ah, qué llego. ¿Sí? Va pronto, se lo con receta de cocina. Son esas. Pero siempre y sencillamente, tienen raíces que sean únicas. Todo real. Pongan la carne. Diablo. Si tienen al diablo. ¿No son raíces complejas conjugadas? Pongan la carne. Ok, ok, ok. Si esta cosa hubiera sido algo así como S más 3 por S menos 1. Queda de volada porque ya nada más tendrían que agarrar. Son raíces reales y no repetidas. Entonces agarran y ponen esto un B y aquí le ponen C. Ah, con el izquierdo. Ya, si tienen al diablo o se hacen complejas conjugadas, ponen esto. Ya, y te quitas de que son las casas. Pero entonces eso estaría junto, pues, multiplicado. No, sería suma, sumado. No, pero por ejemplo lo de... Ah, este acá abajo. Si esta cosa lo pudiéramos reducir así, ya nada más te quedaría A sobre S más B sobre S más 3 más C sobre S menos 1. Si se pudiera factorizar. Si se pudiera factorizar en factores reales. Este B es de por fin. Ah, ah. ¿Ves que va el S? ¿Cuál? En vez de... Para que te quede lo que... ¿Quién me dijo Dela? ¿Tú? Que te quede entonces una fracción propia. Donde te quede al menos el numerador con un... Un valor inferior al denominador en los exponentes. ¿Quién me dijo Dela? No me acuerdo donde grado de la... Bueno, el número de la... Queda dos décimas. Estos antropones ya no debieron a ver que está el cálculo. Déjame revisar. Claro. ¿Qué pasa? Lo de fracción espacial. Bueno, a ver, vamos. Bueno, aquí yo lo que quiero es que vean, yo doy recetas de cocina para que resuelvan esto y saber exactamente para qué sirve todo esto, ¿no? Y algunas cosas matemáticas, sí, ya les he dicho, yo soy matemático, no sé, estoy igual que ustedes. Algunas de ellas, no sé exactamente qué se fumaron para hacer eso. Porque si no, pues, les digo, traigo el ese para meternos todos acá. El satanizador. El satanizador. El satanizador. El satanizador. El satanizador. Vamos, para meterle velocidad, para que vean que es rápido y sencillo. ¿Quién es esto, no? Que no sé. Si multiplican esto, por esto, ¿qué va a pasar? Le va a la vez. ¿Qué va a la vez? Ah, no, 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 no. 150 va a ser. Ah, ok. No sé si cuando le das por 8 veces. 25. No. Que no sé cómo le voy a hacer. Energiencia. Dios, eh. Me estoy a pedirle 260. Y transferirlo. ¡Va! ¡A verlo! ¡No se me pierda! Tres partes. ¡Bien! ¿Dónde te llego? ¿Sas? ¿Hasta ahí vemos bien? Vea, de esta forma va a ser de volada. ¿Qué es lo que se encuentra? Vamos a juntar entonces ¿Tus ojos? Vamos a juntar los ojos. Vamos a juntar nuestros ombligos. No, a ver. Vamos a juntar todos los valores, más bien, ya todas las constantes que tengan que ver con S cuadrada, con S y la que quede sin S, ¿no? Con R en este cero. Entonces, ¿con S cuadrada qué queda? A, B, I. Más B, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Sí? Nadie se ha perdido. A por S cuadrada, más B por S, por S. No. B S cuadrada, ¿no? Sí. A más B. Ahí está. Vamos con la, ¿qué dice S? 8A. 8A. Sí. Ajá. Y de este lado, más C. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos este C por S, y aquí el 8S por A. Va. Y luego tenemos lo que sobra. El 25A. El 25A. Y ya. Sí. Todos felices. ¿Todos somos felices? Sí. Ya. Va. Vamos a ver. En vez de... No me he fijado. ¿Puedes repetir? Pero podría ser. No me he fijado. Muy buena observación. Habría que ver, porque sí tiene razón. La neta que estoy pensando, algunas sí me han salido así. Muy buena. ¿Qué dice? Muy buena, muy buena. Besos de... ¿Vos va? Y una de ellas, bueno. No, sí tiene razón. Déjame checar. Voy a checar. Voy a poner algunas que se acorre. ¿Qué pasó, man? ¿Qué? ¿Por qué? Ahorita va a pasar. Nada más, multiplico y a... Oh, cuénteme. ¿Pero terminaste? Ya. Si es un escalón unitario, sí. Porque siempre te va a quedar A entre S. Este viene del escalón unitario. Y esto es a lo que quieres tender. Ahorita vemos. Sí. Sí tiene razón, manco. Buena observación. ¿Qué pasó? El 2x multiplicó y factorizó, ¿eh? Sí. O sea, agarras este denominador, y pasas para acá. Acá hay un confidencio. Este. Nada más hay que juntarlos. Ah, ok. Ajá. Todos contra todos. Bueno, no todos contra todos. Son medio... Medio quinquillosos. Medio quinquillosos. Entonces, todos los que tengan S cuadrada, se juntan listas. Y ya hacen su horchatada. Igual acá, igual acá. ¿Va? Chato. Ah, 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 ah. Así sí se aparece, ¿verdad? Va. Ya nada más, entonces hay que igualar este lado con este lado, por el signo. Sí, ¿no? Entonces, hagan esto. Este cuadrada en este lado. Igual a cero. Cero. A ver, no. Tú más B igual a cero. A más B igual a cero. Sí. 8A más C. Nada tampoco. Cero. Y... A 25, ¿ah? A 25, ¿ah? A 25 igual a cero. Sí, 25 igual a 50. A igual a cero. A igual a cero. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de acá? A es igual a... A es igual a seis. B es igual a... A más B es igual a cero. Esto quiere decir que qué? B es igual a menos seis. B es igual a menos A, ¿no? O sea, C menos seis. ¿Por qué? Pues dividió A entre... No, este. A más B es igual a cero. Sí. A es igual a menos B. O sea, la B para acá. Ajá. Y ya no negativo. ¿Cuánto vale A? 6. 6. 6 igual a menos 18. B es igual a menos seis. Pero ¿de dónde saca acá? Es igual a seis. Ya no sé. ¿A qué bajo? Esta de aquí bajo. Sí, ¿todos? ¿Sí quedaron? Ahí va a subir. Sí, podemos sacar. ¿A qué? ¿De cuánto vale? Sí, es lo que hacemos. Listo. Ahí está. Bueno. ¿Cómo vamos a salir acá? Sí, ya se les explicaba la batería. No, profesor. Bueno, me cayó. Me de golpeo. Sí. Sí, bien. ¿Alguien? Frida. Frida. Dale. Frida. ¡Fátima! 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 ¿Por qué ahora sé que va a tener hambre en vivo? ¿Eso es agotador? ¿Y está bueno? En esta clase sí me canso. Bueno, de aquí el activo es todo. ¿Verdad? Vamos a tener esta cosa, ¿no? O sea, esto nos va a dar lo siguiente. Hace luego. Acá. Pero no se alcanza a ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no quiero... No quiero... No quiero... ¿Por qué ahora sí todo vale la pena? No va a valer. Abajito, dídenme acá. No, aquí. ¿Quieres decir entonces que me va a quedar así? ¿Seis? ¿Ya se fue? ¿Dios? ¿Menos seis? ¿Menos seis S? ¿Menos cuarenta y ocho? ¿Menos seis S? No, porque de ahí lo voy a... ¿Menos? Entonces, QDH me va a partir de aquí. Ah, ¿Cómo lo puedo? ¿Puedo llegar? QDS me va a dar esto va entonces QDS podría entonces yo modificar a 6 entre S menos poder multiplicar por 6 por 6 veces S más 8 entre AC cuadrada más 8S más 25 yo considero que estoy a su luna ya estoy bien no sabría decirles bueno para sacar entonces la transformada inversa pero hay que hacerle una pequeña modificación hasta abajo Puedes probar que va con 6 entre S 6 entre S es más 8 hola ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? no mames si hago esto vean pongo 24 acá 24 acá si se puede hacer eso S más 24 6S más 4 6S más 24 más 24 sigue siendo S S más 48 ¿no? si y luego de acá esta es la otra cosa que tienen que hacer después o sea ya cuando queda una cosa así dicen hay que moverme un poquito porque está medio extraño extraño esta cosa está medio extraña y todavía no se parece a nada de la sala pero ya se puede hacer álgebra sobre entonces hacemos esto y de este lado completar el trinomio para llegar a esto S más 4 al cuadrado esta otra les va a quedar S cuadrada más 8S más 16 más 9 ¿cuánto me falta? más 9 listo entonces queda esta agarración del universo vamos a volver ahora sí este sí lo voy a borrar la ventana sigue tomando fotos 6 entre ese ¿cuál va a ser? no ¿qué quedó? ¿cuál va a ser? ¿va? sí ¿sale? ¿sabes? Hay que sacar entonces U de T, hay que sacar entonces todo esto. 6 entre S, ¿cuál es la transformada de la plaza de 6 entre S? 6, U de T, S. 1 entre S, la transformada inversa, sería U de T, ¿no? Es bidireccional. Esta cosa hay que partirla, partírsela. En 2, igual, te voy a partir en 2, ¿sí? ¡André! ¡Espérenme! Voy a ponerlo acá de este lado, sobre S más 4 al cuadrado más 9. ¿A qué se parece? S más 4 al cuadrado. S más 4 al cuadrado. S más 4 al cuadrado. S más 4 al cuadrado, ¿cuál es? Pondré por acá. Es S, ¿sí es la del coseno, no? S cuadrada más K o más 2 de U, ¿no? Más omega. S es la transformada de la plaza del coseno. S más 4 al cuadrado. Ah, separado. Bien. ¿Así? Sí, está bien. Ya la armamos, entonces. Es el cuadrado. ¿Por qué razón? Esta de acá, sería la del coseno de omega T, ¿no? La transformada de la plaza. O sea, viniendo aquí por la plaza. Si yo pongo un 3 aquí y un 3 acá, ¿qué pasa? Pero tenemos S más 4. Sí, el coseno es 3. Sí, el coseno es 3. ¿Cuándo se desplaza esto de la plaza en el tiempo, qué pasa? Es otra propiedad. Bueno, la ponemos acá. Y el chico acá, ven. Turbos de S menos A, ¿no? S menos A. X de T. O vean la K. La A de E. La T, ¿no? Ah, bien. Es otra propiedad de la transformada de la plaza. Si ustedes hacen un desplazamiento. No, en el espacio de la plaza. Entonces, hay que sumarle o restarle A. Se va a reflejar en el tiempo multiplicado por un exponencial. Entonces, el coseno de T por E. Porque aquí nosotros vamos a tener S más 4. Y aquí tenemos S más 4. Entonces, será por E a la menos 4 T. No, 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 no. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuánto multiplicaron por T? Pues hoy es menos 6 veces E a la... ¿Qué coseno de menos 4? ¿Qué es la multiplicación? Por el coseno de 3 T. Y ahora la parte de 24 T. Y luego, ¿cuánto falta la parte de 24? La parte de 24 es el seno. No, es el seno de... Es el seno de U. Menos 7. Esa última. Ya lo pueden revisar. Ya nos vamos. Va a quedar... Acá. Va a quedar entonces punto 8 E... A la menos 4 T. Ahí está. Esa sería la respuesta final. ¿Tiene que ser la respuesta final? ¿Cuándo se está decidiendo? ¿Qué se está definiendo? ¿Por qué no se reinventa? ¿Esto tiene que ser la respuesta final? ya les pasé las tablas y la pregunta clásica esa es la respuesta final nada más que una cosa y todavía no falta lo que se dio cuenta Marcos aquí está el valor final rápido e a la menos infinito 0 e a la menos infinito vámonos ¿cómo que se le va a parar? ¿qué pasó? no sé ¿qué dices? ¿de mejor pedo o sobrio? Marihuana ¿eh? tenía compañeros que van a hacer examen y le diste a Marihuana con las de pavo y si las de pavo la grababan bien chido mira la primera vez ebrio no no prendes nada pero ya lo vas agarrando ya yo te voy a tomar potas es que hacía mis servicios sociales con la SCT y yo tenía clase de física a las 3 y mi servicio terminaba a las 12 está chido entonces entonces los ingenieros me invitaban a tomar de 10 a 12 y ya bueno a veces nos extendíamos y ya me daba ganar aquí a la escuela y yo a aquel escola donde llegaba todo hace mi vida y todo bien a la escuela no sé cómo me va a hacer mis prácticas pero de repente ya se fue para decirlo y había un compañero que siempre llegaba en Marihuana sí esa temporada de SCT fue bien oscura había como 5 güeyes que la repartían así casi un proyecto de los profesores nos vemos sí luego se iban a quemar allá donde ahora es el estacionamiento este cuando todavía no lo terminaban la parte de las canchas ahí se iban a quemar se iban a quemar sí estaba bien chido no estaba bien chido no me dejé tirar las cosas que tengo no son las únicas cosas sí esos güeyes traen lapiceras sí sí quién no 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 traen un chingo de cosas no así era mi firma vale profe no me ha quedado un paso todavía nos falta graficar esa cosa para que veas y hacer otro o sea ya con eso que tenemos podemos agarrar y poner entonces ya se empieza a entender más por qué sale una cosa y la otra y nada más déjenme hacerlo para el lunes a ver si puedo agarrar para que veas entonces que el valor de tira ya no ya no tiene ya no tiene tiene el signo de termina pero hay que moverle a unas cosas yo le quería preguntar algo ¿cuándo es el módulo oído así? para una pantalla de SD madre este vale 40 pesos sí pero programarla en PIC no fue así incluir lcd.c tú 3 2 14 20